hola amigos de abcésar bienvenidos nuevamente a mi canal hoy les traigo una propuesta un poco distinta a lo que siempre suelo mostrar vamos a mostrar todo el proceso de restauración de la chapa y la pintura de un citroën 13b bueno el trabajo lo va a hacer todo mi hermano mi hermano darío así que ya mismo nos vamos al otro sector a mostrar cómo comenzamos con todo esto vamos bueno acá mi hermano lo primero que ha hecho es sacar los dos guardabarros delanteros y eso es lo que ya está comenzando a trabajar y que ahora les vamos a mostrar acá ya tenemos a mi hermano darío en pleno laburo bueno contanos yo ya comenté que sacaste los guardabarros y qué es lo primero que estamos haciendo con estos guardabarros aquí bueno lo primero que hice fue fijar con una lija 220 hija 220 así una lija general no tan a fondo para remover sería lo más claro lo que está por encima y ahora estoy con una lija más gruesa que una 80 si ese tipo de lija es lija al agua bien al agua para llegar a la chapa o sea donde está oxidado me saco el óxido y llevo a la chapa y después bueno después viene otro proceso de impresión y masilla pero eso más eso más adelante esta lija solamente se moja en agua y se usa si yo mojo la chapa acá la voy limpiando porque va saliendo la pintura y ahí le voy pasando bueno ahí seguiremos mostrando todo el proceso tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones Primero de septiembre del 2022, casualmente hoy es mi cumple, fíjense, muestro cómo va todo esto. Bueno, ya han pasado un par de días y aún seguimos lijando, ¿no? Sí, me queda bastante todavía. Ahora estoy con las puertas de atrás. Con las puertas de atrás. Bueno, vamos a seguir con la lijada entonces. Ahí vemos las puertas, ahí seguiremos mostrando todo. Bueno, vemos que aquí ya hemos adelantado algo. Vamos a demostrar qué hemos hecho. ¿Qué estuvimos haciendo aquí? Le tiré en primer una impresión, la primera mano. ¿Ese producto es en qué formato viene? Le tiré en aerosol nada más, pero la segunda mano cuando ya tenga todo el citro emasillado, le voy a tirar con la pistola la segunda mano. O sea, esto solamente después del lijado pusimos primer en aerosol. Que quedó de este color gris. Bueno, mostramos el 3CB, cómo ha quedado luego de una jornada de trabajo. Vamos, hacemos foco por aquí. Y esto que ya parece una pintura abstracta. Es de noche y seguimos trabajando acá en el 3CB. Bueno, como hay algunas partes que no hay que ensuciar, obviamente tenemos que poner papel, encintar, bueno, todos esos detalles hay que tener en cuenta. Bueno, todavía seguimos pelando material viejo del citro emasillado, del 3CB. Estamos removiendo todo lo que hay que remover. Bueno, aquí mi papá está ayudando también. Está colocando una pintura de subcarrocería, que es una pintura Protex al agua. Esto va a ir abajo de los guardabarros y también abajo del camión. Bueno, fíjense, ya tenemos bastante más avanzado todo el proceso. Acá estamos con la colocación de primer. Esta pintura gris, bueno, es la que se denomina comúnmente primer. Y acá vemos en pleno trabajo. Haciendo pura macana. ¿Eh? Haciendo pura macana. ¿Qué pasó? ¿Esto qué es? Una pistola. Es la pistola para colocar primer que también va a servir para la pintura. Sí. Bien. La consulta, el primer es un producto que se diluye con algo, como se prepara o va directamente. Exactamente ahí en la pistola. Y con tiner. Aproximadamente, ¿qué dilución? De uno a uno. Uno a uno con tiner. Bueno. Entramos por aquí, tenemos ya los guardabarros. Bueno, llegó el momento de aplicar un poco de masilla en algunos sectores de la chapa. Esta es la masilla y la tenemos que mezclar con este producto que es el endurecedor. Así que arrancamos. Así que arrancamos. Les comento que la masilla lleva un 2% de endurecedor. Vamos preparando de a poco. Fíjense, en una espátula con una espátula vamos mezclando. Es la recomendación porque obviamente no van a utilizar en un solo día todo este pote de masilla. Pido que las noches no se quiebren en tu luz, y que las ventanas sean grandes para el sol. Cuando los almendros no se pasen de estación, buscaré más flores para darte mi canción de amor. Pido atardeceres en los cielos de Beltrán, y que tus mañanas siempre sean para hablar. Cuando los jardines no se pasen de estación. Seguimos lijando y en Neuquén está por largarse a llover. Tormenta eléctrica. Lunes 3 de octubre en la ciudad de Neuquén está por largarse la tormenta. Bueno, y se largó la lluecita nomás, eh. No sé si escuchan abajo, está mi hermano lijando. Y yo estoy acá arriba, en la terracita, mojándome un poco. Mostramos el cielo. Bueno, y mostramos cómo está quedando esto. Nos acercamos un poco. Fíjense, este es el color con el cual va a quedar la Citroën. Bien. Bueno, y ya tenemos avanzado acá un poco el trabajo de pintura. Observen las puertas que ya se han comenzado a pintar. Los guardabarros. Y si seguimos, por acá tenemos todo el resto de nuestra 3CB. Ya terminamos el proceso de pintado, así que ahora hay que armar. Estamos armando todo. No es lo mismo el desarme que el armado, eh. Es la vista. No, 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 no. Bueno, ya está terminando prácticamente este año. Y tenemos aquí el 13B ya armado, ¿sí? Aunque falta poner los asientos, poner la lona que tiene arriba en el techo. Y falta muy poco. Creo que también falta alguna pulida, algo así. Y ya lo terminamos. Bueno, veo que la citrona ya está prácticamente armada ¿Qué es lo que estarías faltando? Darle un poco de brillo Lillo Bueno De nuevo estoy de voz, después de larga ausencia Igual que la calaria que azota el vendaval Y traigo mil canciones como leñita seca Recuerdos de todo que invitan a matear Y ya en la vía del portesuel Con sus costumbres tan provinciales El callizo aquí El tabaco allá Nos acaba de llegar algo de Mercado Libre Y ahora vienen a retirar el paquete Tenemos que ver de qué se trata Hola señor, ¿qué necesita? Sí, acá ando, ando buscando mi paquete Bien ¿Qué haces, hijo? Ahí lo vemos ¿Cómo andás? Ha llegado un visitante Sí Así que bueno, vamos a ver ¿Qué opina del trabajo? ¿Cómo está quedando? Sí, bueno Me presento Mi nombre es Andrés Humo En lugar de Horacio Smocs Yo soy Andrés Humo Bien Y bueno Vengo a ver un poco A ver Vamos a ver Bueno Como vemos La altura del techo a la cabeza Está bastante bien Para una persona como yo De un 80 No debería generar ningún problema A la hora de subir Ya vieron porque se llama Andrés Humo, ¿no? Sí Vende humo Sí, sí Y después La dirección está bien Está bien Es un poco rígida Pero para el auto que es de la época Está bien Bien Muy bien Me gusta el color Me gusta el color Muy alegre Y argentino Sí, yo le pintaría un sol ahí arriba Ahí se sumó el facha también El facha también Listo Bueno Bueno, listo Vamos Bueno, ya estamos en el proceso de pulir la Citroën Vamos a mostrar cómo va quedando Miren cómo brilla Dentro de poco ya mostraremos el trabajo terminado Les comento que antes de comenzar a pulir Se le aplicó una laca tipo barniz Y estamos puliendo con una pasta Fíjense, muestro por aquí Pasta polidora Aplicando lija y puliendo Primero pasamos una lija 2000 Y luego la pasta de pulir Primero pasamos una tienda Bueno, estamos en la etapa ya casi final del trabajo Vamos a mostrar Fíjense Contanos ¿Qué estamos haciendo ya? Ahora en esta etapa Pugliéndolo Estamos puliendo Me quedó un poco opaca la pintura Así que Vamos a tratar de arreglarla Bueno Vamos a mostrar un poco En un par de días Esto queda terminado Es una tarde antonial y vuelan ya Las hojas secas Las hojas secas El viento frío Volpea la canción Que mi alma en cielo En la añoranza En la añoranza de un sol De una amistad Y de un poema El árbol seco es un símbolo De mi tristeza Como decir Como decir en un canto sin cantar La verdad Son muchos años Que nos conocemos Y en muchos caminos Y en muchos caminos Yo le he fallado Y él me ha sido fiel Me saco de peligro Me saco de peligro Yo me he quedado tirado Él me ha levantado Es mi amigo Otros me han abandonado He quedado radiado Él conmigo Por eso haya alegrías O no Siempre lo sigo Bueno, como pueden ver Ya está más que avanzado Ya estamos en la etapa casi final Así que vamos a preguntar Bueno, ¿qué le está faltando? Yo lo veo ya Muy como impecable Le faltarían los retrovisores Que me llegaron hoy Los tengo que poner acá Bien ¿Estamos dando algunos toques por acá? Si, le estoy arreglando Algunas macanas que me mandé Que me quedaron más pintadas Así que Los detalles Si Bueno Ya muy 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 prontito Vamos a ver el trabajo Totalmente terminado Terminamos Y bueno, finalmente podemos ver El 3CB terminado A ver, vamos a preguntar por aquí ¿Cómo estuvo la experiencia de Chapa de pintura del 3CB? Bien, bien ¿Qué fue lo más complicado por ahí? No, el tema de calibrar bien el compresor Eso No tenía idea Primero me quedó mal Y Después tuve que corregir varias veces Y bueno, pero Ya lo terminé Bueno, entonces hay que salir a probar Ajá Bueno, vamos a ver cómo anda Vamos, vamos Ahí se está yendo el 3CB Nos quedó más que listo Así que Nos fuimos ¿Y cómo anda? Espectacular Espectacular Bueno, ahora sí, nos estamos despidiendo Y les mostramos todo el proceso para este Citroën 3CB Nos vemos en la próxima Chau Música 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 Música